Que no abro la puerta del coche Que si fuera otra bien que lo iba a hacer Que ya no soy tan cariñoso Ni intento sacarte o llevarte a comer Es cierto recuerdo las flores Que te regalaba al atardecer Como olvidar las serenatas Que con mis amigos solía traer Tengo que reconocer que soy tarado y medio Porque no te trato como debe ser Que estés perfectamente mal Y tú sin merecer Tengo que reconocer que soy tarado y medio Y así paso el tiempo escuchándote Que si no te valoro ya Un día te perderé Que ahora mis verbos son otros Siempre de trabajo casi no me ves Y que los detalles bonitos Que yo te brindaba no se dejan ver Es cierto no puedo negarlo Pero deberías tú reconocer Que fuiste cambiando tu trato Que por la rutina o quién sabe qué Tengo que reconocer Tengo que reconocer que soy tarado y medio Porque no te trato como debe ser Que por la rutina o quién sabe qué Tengo que reconocer que soy tarado y medio Tengo que reconocer que soy tarado y medio